La Unidad Central del Valle, UCEO, realizó un homenaje al rector fundador de esta institución de educación superior. Una ofrenda floral sirvió para rendir tributo a Néstor Grajales López luego de 25 años de su fallecimiento. La Unidad Central del Valle, UCEO, realizó un homenaje al rector fundador de esta institución de educación superior. Una ofrenda floral sirvió para rendir tributo a Néstor Grajales López luego de 25 años de su fallecimiento. El vicerector de Investigación y Proyección Social del Alma Mater destacó el papel que jugó el fundador de este plantel y exaltó las virtudes del rector que en otrora siempre estuvo en permanente contacto con sus estudiantes. Es muy importante este acto que realizamos hoy en la UCEBA en conjunto con el Centro de Historia, porque no solamente son los 25 años de la muerte del doctor Néstor Grajales, sino el reconocimiento a esa labor y a ese aporte que él hizo a Tuluá, a los Centro de Vallecaucanos, al Valle del Cauca y a Colombia, porque la verdad es que seguimos siendo orgullosos de ser una institución que está en una ciudad intermedia, muy pocas instituciones del país lo han logrado y nosotros hemos ido creciendo, pero ese legado que nos dejó el doctor Grajales en unión de los otros rectores, del doctor Carlos María, de los otros rectores que también pasaron, pues ellos han contribuido, pero definitivamente el doctor Néstor Grajales es la piedra angular de esta universidad. La UCEBA rindió un sentido homenaje con una ofrenda floral en su memoria. El doctor Grajales, pues recuerdo que alguien me comentaba en un momento que esta casa, es que este lote se adquirió cuando él hipotecó su casa, creo que, yo creo en eso, porque yo sé, a pesar de que lo conocí, pero no estuve en ese tiempo, yo sé que él era capaz de eso, de ese tamaño eran las acciones del doctor Grajales, por eso le debemos, él hizo toda la gestión, hizo toda la gestión para que la UCEBA llegara a este lote, hizo la gestión para que se construyeran las primeras aulas, creo que aulas por Colombia las construyó, luego esta biblioteca también hizo la gestión para que se iniciara la construcción de esta biblioteca, es decir, nunca fue docente, pero siempre estuvo con la UCEBA. El homenaje a Néstor Grajales López, rector fundador de la UCEBA, se dio al cumplirse los 25 años de su fallecimiento.